Es hora de componer, el silencio te acompaña Tu imaginación trabaja, aquí solo en mi cabañar Y llega la noche, y el ambiente se embrujece Las sombras son más sombras, y la imaginación se alumbra Estás solo, solo tienes que pensar, y tus pensamientos se escriben Y comienza otra canción, y la imaginación no se impide Es hora de componer, el silencio te acompaña Tu imaginación trabaja, aquí solo en mi cabañar Y nace una nueva canción, que puede hablar de cualquier cosa En la que aparece quizás una rosa, que me recuerda a esa mujer hermosa Y sigues escribiendo nuestro día, la noche te ayuda cada día Y cuando lo puedas imaginar, aquí está la canción que voy a cantar Y llega la noche, y el ambiente se embrujece Las sombras son más sombras, y la imaginación se alumbra Y es hora de componer, el silencio te acompaña Tu imaginación trabaja, aquí solo en mi cabañar Y es hora de componer, el silencio te acompaña